Jesús, tú conoces mi historia. ¿Cómo podré ocultarla de ti, oh rey de gloria? Si mi fe está en ti, tú me darás la victoria. Para seguir tus caminos, Jesús divino, dame de tu luz, oh mi Jesús. En tinieblas yo no quiero andar, oh Jesús maravilloso, dame un poquito de tu gozo. Toca Jesús mi corazón para brindarte mi canción, solo para ti. Jesús, tú conoces mi historia. ¿Cómo podré ocultarla de ti, oh rey de gloria? Si mi fe está en ti, tú me darás la victoria. Para seguir tus caminos, Jesús divino. Dame de tu luz, oh mi Jesús, en tinieblas yo no quiero andar, oh Jesús maravilloso. Dame un poquito de tu gozo, toca Jesús mi corazón para brindarte mi canción, solo para ti. Jesús, tú conoces mi historia. ¿Cómo podré ocultarla de ti, oh rey de gloria? Si mi fe está en ti, tú me darás la victoria. Para seguir tus caminos, Jesús divino, dame de tu luz, oh mi Jesús. En tinieblas yo no quiero andar, oh Jesús maravilloso, dame un poquito de tu gozo.